... 6 con 24 de regreso a Viva la Mañana, así es como está el panorama desde muy tempranito, el cielo parcialmente despejado, el sol ya mirábamos que nos acompañaba desde muy temprano, Guatemala ya de pie y con ganas de salir adelante. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora, por supuesto, estamos observando el panorama de nuestra... Bueno, mañana guatemalteca se arranca el día lunes, muchas gracias por permitirnos empezar tan tempranito con ustedes, cuando han pasado, como bien decíamos, 25 minutos de las 6, recuerda arrancamos a las 5 con 45 con toda la información y con todos los temas importantes, por supuesto, para compartir con ustedes muy tempranito, buenas perspectivas para el resto de la jornada, hay que aprovechar para hacer esas cosas que se dejaron de hacer el día viernes, por el merecido descanso, por supuesto, el 1 de noviembre, hay que aprovechar ese día. Y por eso mismo no hay excusa para no tener hoy las pilas ya recargadas y hacer todas estas cosas necesarias en nuestra vida. Y vamos a ponerle una cifra a esta mañana, la cifra del día. Bueno, ¿sabía usted que las Naciones Unidas está por adjudicarse otra función? Esta vez lo que pretende es mantener al mundo seguro de los asteroides, precisamente eso es lo que está haciendo ahora o tiene planificado las Naciones Unidas y le contamos por qué. Bueno, precisamente la Asamblea General del Organismo aprobó un conjunto de medidas para proteger al planeta de los asteroides y se espera que el plan sea adoptado en diciembre. El plan consistiría en dos cosas, crear una red internacional de advertencia de asteroides, así los países pueden compartir lo que saben de las piedras espaciales y también agrupar a científicos de varios países cuya tarea sería vigilar por asteroides, asteroides de tamaño mediano porque los grandes dicen ya han sido identificados y la verdadera amenaza proviene de los medianos, los que miden aproximadamente 137 metros de ancho pero que aún podrían causar daño significativo en ciudades como el meteorito que cayó sobre Shalivinsk, Rusia, el pasado febrero. Una sorpresa para el mundo entero, incluyendo las agencias espaciales, mil personas resultaron heridas en febrero pasado por la caída de este asteroide que como dijimos tomó al mundo por sorpresa. El costo de este plan, este plan para mantenernos seguros de los asteroides sería de unos 2 mil millones de dólares pero se repartiría entre las naciones que van a participar en esta red internacional de advertencia como dijimos es algo que quiere hacer el cuerpo de las Naciones Unidas para mantener a la población en alerta y sabidas de algún asteroide que pueda acercarse a la Tierra como dijimos, asteroides de tamaño mediano. Con esto nosotros vamos con más. Muy interesante noticia, ya hay un segmento donde presentamos distintos hechos de lo que ocurre en el mundo y un famoso actor francés se va de su país para justamente eludir, pagar impuestos. Vamos con esta información, hay más noticias a esta hora para ustedes. Pues sí, le queremos contar que el actor francés Gerard Depardía ha puesto en marcha 6 negocios en un pueblo belga en el que, bueno, decidió instalarse para eludir el fisco francés que graba de forma elevada las grandes fortunas. Esto lo informó el diario Le Suard. Una taberna, un restaurante, dos binotecas con su nombre y un hotel son algunos de los negocios que este reconocido actor, Gerard Depardía, impulsó y en algunos casos rescató de la quiebra porque decía que realmente era imposible seguir manteniendo su fortuna en su país natal, Francia, por la cantidad de impuestos que debía pagar. Esta localidad que se encuentra en esta zona fronteriza justamente con Francia fue el lugar elegido por el actor para instalarse y allí justamente lograr lo que muchos llaman el exilio fiscal. Depardía tomó esta decisión después de que el gobierno socialista francés aprobará un nuevo régimen fiscal que aumenta la presión sobre los ciudadanos que ganan más de un millón de euros, 1.3 millones de dólares al año con un gravamen de hasta el 75% de impuestos. Es así que esta ciudad justamente que se encuentra en este lugar, en este sitio belga, con la medalla de ciudadano de honor, fue condecorado Depardía de esta localidad donde reside desde el pasado diciembre supuestamente por motivos fiscales, queda relativamente cerca de su país original, a algunos kilómetros de París, entonces él encuentra este lugar para eludir esta carga impositiva importante, 75% de acuerdo a la información. Bueno, ahí sí que pagan impuestos, claro, gana 1.3 millones de dólares, estamos hablando de casi 9 millones de quetzales, pero de todas maneras decidió irse a otro territorio. Ahí estaba la noticia que queríamos compartir con ustedes. Regresamos a Guatemala, pues hay otros hechos que vale la pena seguir analizando a través de las páginas de Prensa Libre. Cafecito de por medio, se acaba de levantarse las noticias de Prensa Libre. Vamos con la información a esta hora y tenemos más noticias para poder compartir con ustedes y hay otros temas relevantes, por supuesto, ahí en pantalla. Prioridad es negociar nueva agenda, el PP quiere otro crédito, bancadas del Congreso buscan trueque con asuntos que les interesan. La ronda de negociaciones, oficialistas y aliados buscarían los temas que les interesan como puntos de negociación inicial en la nueva agenda, que es la aprobación del presupuesto para el 2014 y también les interesa elegir la nueva junta directiva, una planilla que sería encabezada por el jefe del Partido Patriota, Aristides Crespo. Tenemos más información a esta hora, por supuesto, para poder compartir con ustedes y es que exactamente celebran consagración. Ahí lo dice, yacente recolecto, recorre el centro histórico, rito, representa entrega, amor y servicio a los demás por medio de las obras y la vida, Monseñor Oscar Vian, bueno, fue el responsable justamente de estar presidiendo esta actividad tan importante en la que miles de personas participaron y, por supuesto, pidieron con mucha fe por el futuro de Guatemala. Una noticia más que ponemos en pantalla, accidente deja dos niñas muertas, exceso de velocidad podría ser la causa, pasajeros retornaban del descanso, Angie, Sofía, Agustín de siete meses y Melanie Jimena Juárez de dos años murieron ayer en dos accidentes de tránsito protagonizados por autobuses extraurbanos en Xuchitepeque y en Retaluleu, el primero se registró en la ruta al Pacífico y el segundo también estaba en la ruta de Retaluleu cuando se accidentó en el kilómetro 194. Pacífico hoy, venís con nosotros, presenta. Bueno, y comenzamos, como lo habíamos anticipado en nuestros titulares, esto tiene que ver con una cumbre muy importante, la cumbre continental de comunicación indígena que se está celebrando en Oaxaca, México, y allí justamente los comunicadores utilizan los medios, los medios y las redes sociales que son alternativos y que también tienen un alcance comunitario para poder defender el territorio y buscan tener su autonomía. Varios reclamos, varios puntos importantes, distintas peticiones surgían de este importante encuentro realizado en Oaxaca, México. Tlahuitoltepec, Oaxaca, México, un pueblo que se ubica entre las montañas de los Mijes con un clima frío, recibió a cientos de comunicadores indígenas de Latinoamérica, Canadá, Estados Unidos, Alemania y Francia, entre otros. Allí se celebró la segunda cumbre continental de comunicación indígena de la Viayala 2013. Este movimiento surge por la lucha que tienen los pueblos originarios a la defensa de la tierra y territorio. Los pueblos tienen una particularidad de supervivencia con los bienes de la naturaleza y conviven en armonía con ellos como parte de la naturaleza humana. La lucha es de la pérdida de la autonomía de los pueblos bajo los regímenes de gobierno, muchos de ellos democráticos, pero los pueblos originarios no son oídos. Por ello, se han apoyado en los medios de comunicación, alternativos y comunitarios para informar de los atropellos que han sufrido. La mayoría de comunicadores coinciden con la forma de trabajo, adhonor en persecución y para radios comunitarios se les han negado los permisos para la difusión de los pueblos de Latinoamérica. También hemos tratado y abordado este tema y efectivamente hemos tenido bastante apoyo de ellos, especialmente en Naciones Unidas, en derechos humanos. Eso ha sido también parte del proceso que a nivel de incidencia política. Es un tema político que carece de voluntad para la aprobación en el Congreso, dice Shunik. Por ello, se han apoyado en instituciones internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La problemática que hay en Guatemala, porque creo que somos el único país que se está quedando muy atrás en este proceso de las frecuencias radioeléctricas de radio y televisión para pueblos indígenas. Se espera más permisos a medios para la difusión a pueblos indígenas, dice Anselmo Shunik. En otros temas, con la intención de hacer conciencia en la población sobre la necesidad de adoptar o funcionar como una familia sustituta y apoyar así a las viudas, fue creado el Día del Huérfano. Enteremos los demás detalles. En dicha actividad se presentó un concierto con la participación de artistas nacionales e internacionales con el objetivo de dar realce al Domingo por el Huérfano, una celebración que tiene como objetivo despertar el interés de la población guatemalteca por ayudar a quienes han perdido a sus padres. Es un evento que se realiza actualmente en más de 50 países alrededor del mundo. Este evento es la culminación de varias actividades que todas se realizan en favor de los niños huérfanos de nuestro país. El Domingo por el Huérfano se celebra el primer domingo de cada noviembre y actualmente estamos instituyendo este domingo como un día nacional de festividad en beneficio para los niños huérfanos. Con la participación de Malín, cantautor guatemalteco, el pentríloco Tío Abner y la banda Uruguay Alternativa, el evento se desarrolló a partir del mediodía en la plaza del Obelisco, mientras un helicóptero sobrevolaba el área con la leyenda Guatemala por los huérfanos. Primero vamos a establecerlo como el Día Nacional del Huérfano y segundo invitar a toda la población de Guatemala para que se una y participe a involucrarse en este evento, involucrarse en que podemos hacer más por los niños de nuestro país. Durante el desarrollo de la actividad se creó una base de datos en la que los asistentes pueden ofrecer un aporte para apoyar a la causa, oportunidad que sigue abierta a través de la página de Facebook Domingo por el Huérfano Guate. Se han acercado a apoyarnos como por ejemplo Helicóptero de Guatemala, la Fundación Manuel y Concharralda, Bogner y otras organizaciones, cada persona puede aportar un granito de arena, cada persona puede acercarse y ofrecer un voluntariado. El Domingo por el Huérfano se celebra desde 2009 en Guatemala, pero en el interior del país y a menor escala en la capital. A partir de este año se busca que la cantidad de personas e instituciones involucradas aumente hasta que sea un movimiento masivo. Nace la idea de cuando yo viajé a Estados Unidos a la Alianza Cristiana para el Huérfano, en los Estados Unidos, ahí escuché del Domingo para el Huérfano y creí que era una buena oportunidad para Guatemala venir a instituirla acá como país. Lo que buscamos en realidad es que cada guatemalteco sepa que puede dar su grano de arena para colaborar y contribuir al buen desarrollo de Guatemala. Todos tenemos algo que dar para el menos afortunado. Y seguimos con la información, por supuesto, haciendo un repaso de lo que ocurría este viernes y tras el movimiento que se generó justamente el Día de Todos los Santos, la Administración del Cementerio General contabilizaba una menor afluencia de personas a diferencia de años anteriores. Esto muestra una significativa, bueno, en este caso suma, de personas que llegaron hasta estos lugares a conmemorar este día. El 95% de mi personal. Estamos trabajando en horarios extensos, administración directamente, el personal que se encargó, el grupo con el que yo trabajé, comité de vendedores, departamento jurídico, el departamento de seguridad. Puede darse cuenta que hay una limpieza de un 90%, a pesar de la afluencia de personas que hubo, a pesar de que hubo gran cantidad de vendedores, nuestro cementerio podemos decir que está limpio. Especulamos que el 1 de noviembre tuvimos una afluencia de unos 800.000, 900.000 visitantes. Ayer sí podríamos decir que fueron unas 500.000, lo mismo que el día de hoy. Mientras tanto, en el cementerio de la antigua Guatemala hubo gran afluencia de visitantes que mantienen viva la tradición y las oraciones por sus difuntos. Vamos hasta allá. El cementerio de la antigua Guatemala es uno de los camposantos más visitados por extranjeros, por las costumbres de la región, donde resalta la serie de oraciones por los difuntos por medio de la imagen del señor sepultado de la Escuela de Cristo. Esta imagen se encuentra en la entrada del cementerio, donde los familiares de los difuntos, antes de entrar, piden por el descanso eterno de su familiar. Durante nuestro recorrido por el cementerio a familias completas, se les podía observar el sentimiento de tristeza, algunos con alimento, bebida y una buena canción, recordaron los buenos momentos de su ser querido. Las autoridades del cementerio indicaron que mañana se espera el mayor número de visitantes al cementerio, porque en los pueblos más cercanos, el 2 de noviembre, también se celebran a sus familiares. Las trencas nuevas del magueri, de brota, de remarca...